¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías buscarlos si te ganás de un día para otro 108 millones? Me caigo redondo primero, ¿no? Muchos dicen es mucho, es poco, claramente es mucho, ¿no? Es un montón, pero es poco. Estamos 108 millones, es muy... Claro, es un montón, son 108 millones, pero ¿cuántos son? En dólares, no tengo la menor idea, pero deben ser... No. ¿10 millones de dólares? ¿O me equivoco? ¿Menos? ¿Te cambia la vida? Un millón de dólares, un millón de dólares igual te cambia la vida. Sí, creo que sí, ¿no? Una inversión, una casa, un poquito más de una casa, claramente un poco más de una casa, bastante más seguramente. Son varias casas, algunos departamentos bien ubicados, una posibilidad de alguna inversión que te permita vivir de rentas. Claramente, entonces, cambia la vida. Bueno, le cambió la vida entonces a un dolorense, se ganó esa cifra, en la quiniela plus. Pues, fue esta semana, bueno, él que dice que siempre jugaba los mismos números, hace mucho tiempo y en la misma agencia. Esta vez se ganó el pozo, único ganador del primer premio, para los que tienen cábalas, les digo los números. Dos, catorce, quince, treinta y tres, treinta y siete, cuarenta y nueve, sesenta y seis y noventa. Bueno, jugaba siempre, esta misma jugada, hace mucho tiempo, es un empleado, no vamos a dar la identidad, por supuesto, no lo ha dado a conocer él tampoco, pero sí nos ha manifestado que claramente era una jugada que hacía siempre, hace mucho tiempo y que, bueno, esta semana le trajo mucho más que suerte, ¿no? Esta suma millonaria, por supuesto, único ganador de la quiniela plus y es de Dolores. Somos Radio Noticias.